¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete a la mejor comunidad de Cristo Moneda! ¡Eso! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristo Monedas! Tienes por aquí bajo el link de Discord al cual eres bienvenido y en el cual vas a encontrar vídeos especiales que haga cuando suenen las campanas, los links a directos y también directos en casos de emergencia. Es decir, hay una subida muy grande, hay una bajada muy grande. Estamos para las duras y para las maduras. Estamos para todo, así que ahí tienes. Bueno, de momento, Bitcoin, subida. Nada. Buah, la vela de ayer, fantástico. Mirad que yo además, además os estuve ayer diciendo, yo tenía una operación, se cerró aquí, de futuros, y una operación en spot que evidentemente no está cerrada, que se compró en 28.750. Mi querida Rose Line, por fin he conseguido hacer esa operación dos años después. Está bien. ¿Hay posibilidad de caer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ahora bien, creo que esta es de las últimas, si no la última oportunidad que puede tener Bitcoin de hacer la operación que quedaba pendiente. Volverá por al menos a la zona de 31.735. Más allá de eso, de momento se está comportando bien. Es decir, la zona que era una resistencia ha llegado con bastante fuerza y volumen. Esto es lo que tenemos que valorar, fuerza y volumen. La ha traspasado. Evidentemente se ha encontrado con una resistencia dinámica, que es la media de 200, que le ha dicho, hey, ¿dónde vas, chaval? Relájate, espérate a pasar primero la de 100, y luego volveremos al ataque a por la siguiente resistencia. Bien, la siguiente resistencia es esta, pequeñita, de 29.850, pero de momento la de 29.500 la está respetando. Es decir, la hemos pasado, nos apoyamos en ella. Es una zona donde tengo yo la línea, además la tengo más arriba de los 29.500, pero bueno, no importa. 29.487 en este momento está haciendo mecha. Si la respeta y seguimos tonteando y volvemos otra vez a la alza, bien, si no podemos con ella y nos vamos a la baja, cuidado, porque si volvemos a perder esta zona inferior del TP1, de los 28.850, ya entonces sí nos iríamos al siguiente escalón. Y como siempre, ya me pasó la vez anterior, lo que es que esta vez solamente he hecho una compra. Esta vez recordad que hicimos dos compras, la tercera fue la que no entró, en este caso he hecho solo una. Pero bueno, ha sido buena, no ha estado nada mal. Ten en cuenta que solamente entre lo que es el nivel de compra y el máximo que ha dado ha sido un 4 y pico por ciento, actualmente es un 2,5%. Eso es en spot, con lo cual es un 2,5% en spot. Ya veremos en qué momento se cierra, cuando no se cierra. Ahora, no lo he hecho, no he hecho esa operación con pretensión de cerrarla, ni siquiera, simplemente acumulativa. Recordad que yo tenía un 35% y he dicho en cada retroceso que haya, compraré un 5% más. Tenía planificado comprar un 5% en esa zona y es lo que he hecho. Punto. Vaya donde vaya, incluso a sabiendas que podemos caer después a zonas bastante más abajo. Pero ya tengo otra planificación para el resto. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que yo estoy ahora mismo 40% invertido, ¿vale? En lo que es la parte de spot hablo. Bien, dicho esto, pues bueno, la operación de trading, hasta el objetivo que yo tenía marcado. Ya está, o sea, no puedes, tú no puedes hacer una operación, no tener claro el objetivo y luego, luego, otros euros para otro, que fueron más euros que un euro, sí. Pero bueno, yo mi operativa, ese 6% que saqué, más que de sobra. Bien, dicho esto, ¿qué podemos esperar? De momento, lo que debería de hacer es respetar esta zona de soporte para intentar ir a atacar desde aquí directamente 29.850 y la media de 200. Atentos porque la confluencia en la cual se encuentren, igual que no estamos ahora encontrando una confluencia, es decir, la zona de resistencia en confluencia con la media de 100, bien, bueno, nos puede hacer que retroceder hasta la EMA 20, que bueno, la mecha, más o menos, casi, casi, casi ha llegado a la zona. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿veis el alerts? Fijaros como el alerts, vamos a hacer doble clic, nos ha indicado, ¿vale?, que estamos por encima de la línea de puntos rojos. ¿La podemos perder temporalmente? Sí, mientras no perdamos la morada, no hay problema, ¿vale? Entonces, mientras estemos por ahí arriba y seguíamos zanganeando, vamos a seguir creciendo en precio, ¿vale? Puede hacer algún latigazo a la baja, a ver, de este tipo, a lo mejor no tan profundo, pero bueno, algo así, pero mientras se mantenga, aquí perdió temporalmente y volvió a seguir a la alza, pero fijaros, cuando a generar bloques, como te genera un bloque, baja de la línea de puntos rojos y luego la recupera y sigue. Baja de la línea de puntos rojos, ya está, esta segunda ya te indica más debilidad y a partir de ahí puedes empezar a perder fuelle, ¿no? Pero, efectivamente, es un poco, para mí, por eso lo tengo, ¿vale? Este es un indicador fantástico, por eso lo tengo siempre puesto, porque desde un solo vistazo, a pesar de que tenga el RSI, este está configurado de otra manera, muy similar, pero de otra manera, solamente veo bloque verde, ya está, no tengo que ver más. Entonces automatizo y pongo mi foco en cosas que son más importantes muchas veces que cómo esté exactamente el RSI. Luego ya iré a afinar, si necesito afinar, pero de momento veo bloque verde, vale, perfecto, línea de puntos rojos, vale, estamos en una zona muy sana, a pesar de haber retrocedido, el retroceso está en una zona muy, muy sana, ¿vale? Fantástico. Entonces, este lo tenéis gratis, ¿vale? En todas las descripciones de los vídeos tenéis ahí debajo un link que pone indicador gratis y os lleva al vídeo donde está ese indicador, cómo funciona, cómo instalarlo, copiar y pegar el texto para que lo pongáis aquí en el editor Pine de TradingView, es muy, muy fácil, vale. Tenéis todas las instrucciones en el vídeo. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con el resto de mercados? Bueno, pues de momento ha abierto a la baja, o sea, no sé, los futuros del SP, vamos a ver cuándo habrá ahora Wall Street a las 3 y media de la tarde, pues veremos a ver qué pasa. De momento está en esta zona, que podría ser un soporte, pero si cae, fijaros que tenemos ahí en 4.450, debería de ser una zona de soporte que aguante. Si no la aguante, bueno, pues ya podemos empezar a ver cosas peores. ¿Arrastrada? Bueno, ya veremos. Veis cómo hoy el SP baja bastante más, el oro, bueno, pues parece que la zona de soporte la quiere respetar. Ha estado sufriendo un poquito ahí el oro y de momento, pues ahí está. Bitcoin, a pesar de haber estado sufriendo un poquito más, sin más retrasado que el resto de mercados, bueno, pues el impulso que hemos visto, vamos a verlo en diario, ayer fue una vela muy, muy, muy buena. Nos acercamos a la zona de confluencia importante entre la línea de tendencia, soporte horizontal y soporte dinámico, que era la media de 100, ni siquiera ha llegado a tocarla. La Rose Line, que era la que teníamos como soporte a resistencia semanal importante, es la zona intermedia, ¿no? Pero bueno, vale, a partir de ahí rebote y nuestra línea Nitro, de momento, es la que nos ha parado. Nuestra línea Nitro en conjunción, bueno, en cuatro horas, pues ya habéis visto la media de 200. Bien, de momento la vela de hoy no es bonita, vamos a ver si conseguimos terminar por encima de la EMA 20. Ese sería un muy buen objetivo para hoy, que no sea un fake out, es decir, que hemos pasado la EMA 20 en diario, si conseguimos cerrar por encima de la EMA 20, sería una muy, muy buena noticia para los toros. Ahora, ¿es esto una trampa para los toros? Claro, porque de lo que tiene pinta, ¿vale? ¿Cómo son las trampas para toros? Esto es una trampa para toros, ¿vale? Aquí la hubo en cuatro horas, vamos a quitar un poquito las medias para que no... ¿Vale? Que dicen trampa de osos, no, no, trampa para toros, es decir, empiezo a descender, pego un pepinazo, trampa y sigo descendiendo, pego un pepinazo, trampa y sigo descendiendo. Ahora, ¿pego un pepinazo, trampa y sigo descendiendo? Puede ser, ¿eh? Perfectamente. Perfectamente. Todo va a depender del comportamiento que tenga. Fijaros como la anterior tuvo un comportamiento similar, ¿vale? Tuvimos un máximo, velas para abajo, una vela martillo positiva, que nos indica que podemos ir a la alza, ¿vale? En este caso, llego arriba, tenemos una vela martillo positiva, que nos indica que debíamos ir a la alza, pero no pudo y nos fuimos al carajo. Entonces, en esta ocasión, puede hacer algo similar. ¿Vale? Una vela martillo que nos diga, ¡ay, que nos vamos para arriba! Y al final, irnos para abajo. ¿Puede ser una trampa? Sí. Puede... A ver, llevamos solamente una hora, de las cuatro horas de esta vela, o sea que tampoco nos vamos a volver locos. Pero, importante como cierre esa vela, ¿vale? Debería cerrar siempre, 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 por encima de los 29.420, ¿vale? 29.425, esta zona que tenemos aquí, este pívote que hay aquí, el cierre de esa vela tiene que estar por encima. Lo ideal es que esté por encima de este otro que hay aquí, ¿vale? De los 29.500. Eso sería lo ideal. Ya veremos a ver cómo lo hace. A ver, si lo hace rondando la zona y luego tenemos una vela verde y empezamos a crecer, bien, el síntoma de que no nos podemos, de que posiblemente no nos vayamos abajo es intentar a ir a por el siguiente máximo, ¿vale? A la zona de 30.000 otra vez. El máximo que ha marcado la mecha, ese es el síntoma bueno. Pero la vela de diario, de momento, bonita no es. ¿Vale? Es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso como en cuanto al chartrismo, en cuanto a soportes y resistencias, ya sabemos, 29.500, cierre por encima, siempre. Y sobre todo en cuatro horas y seguir creciendo, porque si lo hacemos en diario no es fiable, ¿vale? En diario un cierre tal cual estamos aquí, en la zona de 29.500, no sería fiable. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ethereum. Bien. Llegó la línea de tendencia ayer. Igual, con ese rebote súper importante. Y, de momento, el cuerpo de hoy abraza el cuerpo de ayer. A ver, es significativo y no lo es. ¿Por qué? Porque la historia que nos cuenta la vela del día anterior es una compra importante, ¿vale? Muy importante. Este movimiento y con este volumen no lo hemos movido los pequeñitos. Lo importante ahora es intentar crecer más. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, la zona de 1.900, más o menos, 1.895, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí y esta que tenemos aquí. Deberíamos de intentar pasarla y que el R6 esté por encima de 50. A partir de ahí, si rompemos las dos cosas a la par, podríamos ir otra vez, de momento, a la línea de tendencia. De momento. A la zona de 1.980. ¿Vale? Eso es, de momento, el movimiento de Ethereum. Si no, pues es acercarse a la línea de tendencia y quizás en un momento dado perderla. Por otra parte, el total market. Hoy está rojo, rojillo. Igual que ayer rebotó muy bien. Hoy dice, no sé si creérmelo porque las cosas no las veo yo muy allá. ¿Vale? ¿Qué pasa con la dominancia de Bitcoin? Verde. Que te quiero verde. Y subiendo. ¿Vale? Y subiendo. Estamos bien. Ahora, ¿eso sufre con la salcoin? Pues claro. De momento, el dólar index pasando el punto de pivote. Hoy, ayer fijaros que cerró muy al borde y ahora, plaf, lo está pasando. Tela. ¿Vale? Siguen jugando con todos. Dicho esto, altcoins. Bueno, ayer estuvimos viendo unas pocas. Ahora voy a ver un momento los comentarios por si hubiese alguna que queráis. Veo que en la parte del directo nada y tenía en... Creo que tenía alguna pendiente. por ver seguro. Me suena. A, B. ¿Veis? A, B. Por ver, A, B. Vamos a ver primero A, B. Bueno, primero ganado las perdedoras. Tenemos aquí a Naka. Taquetas. ¿Vale? Que vuelve otra vez después de haberse apoyado en la zona de 50. ¿Vale? Vuelve otra vez al ataque, a pasar el punto de pivote y a ir a la zona de resistencia al pivote siguiente que es el 0.67. ¿Vale? Ese que lo está haciendo bastante bien. Badger OGN, un 6.34. Banderola que está haciendo. Debería de terminar de pasar la media de 50. Ya pasó a línea de tendencia. Pullback. Y ahora la media de 200 hay que romperla arriba. Importante. Cierre por encima de esa zona y impulsarse a la alza. Pong 5.90. One Air. CTRS también. Y Polis. Poco más. Va a partir de ahí muy poquita cosa. Y enseguida entramos en zona roja. Muy, muy rápido. Vamos a ver en zona roja que tenemos. Bueno, aquí tenía un CRV 8.62. Lo que decíamos ayer. Hacer doble suelo o no hacer doble suelo. Si no genera ese doble suelo y no hace el impulso a la alza ¿dónde nos podemos ver? En la zona de 0.48.9. Que sería una zona muy buena. Muy buena. Yo la considero muy buena. Ya veremos a ver. Hay que seguir con ella. Detrás de ella. Hay que seguir vigilándola cada día. Vamos a ponerla en una lista verde. Para echarle un ojo. Planetomo Uni Research 031. Vale. Poca cosa más. Pepe. El otro día en el directo del viernes estuvimos viendo que fue el día 8 de viernes y fue Pepe para rematar la faena. Y bueno, de momento tiene una zona que marcamos. Ha venido casi, casi, casi a ella. Y de momento rebota. Ahora vuelve a perderlo. Y yo creo que es una zona en la que vendrá a verlo. Sería más ideal que hiciera un mínimo ascendente para luego con un poco intentar con fuerza buscar un máximo ascendente. Pero es que estas monedas chungas. Vale, chungas. Bueno, AVE que era la petición que teníamos. ¿Cómo la vemos? Pues de momento lo que vemos es que está en una zona de posible soporte. Vale. Tenemos aquí en este doble suelo que hizo tenemos aquí un vértice, tenemos aquí un apoyo, tenemos aquí un apoyo, tenemos aquí un apoyo, tenemos aquí una resistencia. Está en esa zona y la ha perdido. Es decir, ayer lo que hizo fue después de cerrar por fuera, más o menos, vuelvo con un impulso de la alza, pero hoy lo está perdiendo. O sea, todo lo que ganó ayer prácticamente lo está perdiendo hoy. Y es por eso que digo que podemos estar dentro de una trampa importante. Vemos que además fue otra resistencia aquí y otro soporte aquí. O sea, es una zona súper importante para AVE. Fijaros que además aquí fue apoyo, aquí fue apoyo y aquí casi casi en esa zona de resistencia. Es una zona un poquito más amplia de lo que tenemos marcado. Siempre hay que marcar estas zonas con un rectángulo buscando esos puntos que puedan ser importantes. Ahora, ¿qué figura estamos viendo aquí? Pues podemos ver un hombro o dos hombros. Bueno, un hombro, una cabeza y que ahora nos genere un hombro doble ahí un poco raro. Sí, podría ser. Es decir, si esto se gira a la alza tendríamos una línea clavicular que había que pasar y bueno. Pero es un poco raro. O sea, realmente ver eso, yo vería más, en todo caso, un hombro aquí, una cabeza y un hombro que nos está mandando a una zona más abajo. Quizás este punto de pivote que ha marcado, además lo ha marcado bastante bien aquí al cierre, ¿vale? de toda esta zona que hubo aquí de apoyo. Aquí además fue una zona de pelea también. Bueno, se ha apoyado ahí. Si la pierde, ya sabemos. De momento, creo que esta zona que tenemos aquí del vértice en 55 y luego los mínimos en 50. Yo no le veo ninguna fuerza, es decir, que sí, que la línea de tendencia que teníamos, esta roja, que tengo aquí puesta, antigua, ¿vale? ¿Veis? Tenemos toque, 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 toque en toda esta zona. La ha pasado y está haciendo el pullback. Pero, ahora lo que necesitamos es que siga habiendo cruces importantes. Con esta caída, se lo está cepillando, ¿vale? Ya nos indicó el linguan, ¿vale? La pelotita verde, el cambio de dirección de nuestra línea nitro. Pues bueno, si no entramos aquí, pues podríamos entrar en las siguientes velas, que ya cuando el nitro está hacia arriba, ¿vale? Pues entro en esta. Desde aquí, ¿qué ha hecho más o menos? A ver. A ver si soy capaz de medirlo. Ha hecho un máximo de un 38%, pero bueno, a lo mejor nos hubiéramos quedado, yo creo que, en la zona por aquí haciendo un 15. Vale, está bien. Ahora, que he intentado atacar el máximo relativo anterior para intentar romper la estructura, no ha podido y se ha venido abajo a hacer el pullback. Entonces, de momento, 59 por ahí. Podría incluso perderlo un poquito para volver a ganar la línea de tendencia o seguir desvalando por la línea de tendencia. También es otra opción, cuidado, no nos vayamos a confundirlo. Lo importante, ahora en este momento es que cuando arranque la siguiente vez sea capaz de pasar la zona de los 90, más o menos, ¿vale? Si es capaz de pasar la zona de los 90, ya ha roto la estructura de mercado y a partir de ahí debería empezar a generar máximos y mínimos. ¿Por qué digo la estructura de los 90 y no digo esta pequeña de 85, que es la que ha intentado atacar? Pues porque no haría un máximo ascendente, o sea, si yo vengo aquí, ataco esto, lo que haría sería un doble techo, ¿vale? Entonces, si yo ataco y yo ataco esta parte de arriba, falle o no falle, ¿vale? O sea, si yo vengo, estoy aquí y hago esto, ataco otra vez la misma zona, lo que estoy haciendo es un doble techo, ¿sí? ¿Vale? Pero, sin embargo, si yo vengo aquí, ataco, no puedo, hago un mínimo y lo ataco la siguiente zona, ¿vale? Entonces, sí estoy haciendo un nuevo máximo sobre el mí, con lo cual, estoy generando una estructura de mínimos ascendentes y de máximos ascendentes, que es lo que estamos buscando, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues podríamos pensar en entrar en ella y ya que empiece a dar fuerza. Yo creo que, a ver, por lo menos, por lo menos, el primer objetivo que debería tener son los 114, es decir, el doble de donde está aproximadamente. A partir de ahí, vamos a ver cómo van las DeFi, pero el siguiente punto lo tiene más o menos en la zona de 172, no sé por qué tengo yo aquí en 158, sería por algún, ah, bueno, por este apoyo que tengo aquí. Entre 158 y 172, que está aquí, ¿vale? Son dos apoyos importantes y luego a partir de ahí ya veremos, pero de momento hay que pensar en la zona de 114, 115, que es la siguiente zona a batir, ya confirmando la ruptura de la línea de tendencia principal. Veréis que muchas Alcoins empiezan a romper esta línea de tendencia, empiezan a hacer el gambeteo, si hay una caída del mercado, resbalarán, incluso alguna puede perder la línea de tendencia y después ya empezarán a generar una estructura ascendente que nos lleve al siguiente Bullroom que venga cuando tenga que venir. Vigilar muy de cerca todas esas Alcoins que se quieren cargar. Esta tarde hablaremos de ello, ayer se me pasó por el tema del movimiento de Bitcoin, así que bueno, esta tarde lo vamos a ver. Por otra parte, tenemos también aquí, vamos a ponernos por nombre, aquí, los shorts, los cortos de Bitcoin. ¿Qué les ha pasado? Pues algo que suele pasar. Han llegado a una zona de resistencia, ahí va, han tocado y de momento rojo, de momento, claro, entonces, tampoco es que sea la panacea, la zona en la que están, pero entre la línea de tendencia, que de momento le está haciendo resistencia y se encuentran aquí entre medias, se encuentran en otra zona de resistencia, pues toca y me voy abajo, puede venirse otra vez a apoyar a esta zona, déjanos un poco libres, vamos a ver, dependiendo de cómo sea el movimiento, pero ya vemos que están acercándose nuevamente y peligrosamente a la zona de R650. Cada vez que la ha pasado, vemos que hay una subida importante en los cortos, si hay una subida importante en los cortos, ¿qué quiere decir esto? Que sube la presión bajista. ¿Quiere decir que el precio de Bitcoin baja? No, simplemente que la pelea entre osos y toros se hace más potente y nos pueden hacer pupa si eres toro o un favor si eres oso. Vamos a ver si esto es una trampa y en las próximas horas lo vamos a ver, tampoco vamos a tener que mordernos mucho las uñas y como digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha paciencia, uy, no, invertir con mucha cautela y que la paciencia se acompañe. Venga, chao, chao. Chao,